Bueno a todos chicos y chicas, mi nombre es Santi López, como creo que ya sabéis y bueno, estamos aquí un día más hablando sobre criptomonedas en este canal, como ya sabéis y vamos a hablar de Flowcoin, ¿vale? de esta criptomoneda que ha estado en boca de muchos debido a la gran subida que ha tenido estos últimos meses y tenemos gente en el canal que la llevaba en preventa y metiendo muy poco dinero, ha sacado un 11.000% o sea, tiene bastante buena pinta, vamos a leer un poco sobre ella voy a dar mi opinión, vamos a leer el futuro, vamos a ver un poquito así que si te interesa Flowcoin, quédate hasta el final del vídeo y vamos con ello, primero ya sabéis que siempre contesto a las preguntas que más busca la gente por lo tanto, primero, ¿qué es Flowcoin? nos contestan aquí en CoinMarketCap y nos dicen que es la moneda nativa de la red flow que es hora de deducir y la piedra angular de una economía digital nueva, inclusiva y sin fronteras el token es utilizado por validadores, desarrolladores y usuarios para participar en la red flow y ganar recompensas ahora ya veremos un poco que, bueno, y luego ya el resto de preguntas no va en ninguna dirigida directamente con Flow o sea, porque ya sabéis, Flow se publicó en CoinList que es más que nada donde publican algunas ICO se empezó a publicar también en Kraken para que la gente pueda comprar bueno, el caso, vamos con Flow, ¿vale? Flow se lanzó el año pasado, ¿vale? aquí tenemos la fecha exacta, el 6 de octubre terminando a 0.38 dólares el precio por un Flow se distribuyeron 12.000 participantes, unos 10 millones de dólares recibiendo 0.10 dólares el token como máximo se podían comprar 1.000 dólares entre el 22 de septiembre del año pasado, el 2020 se distribuyeron pues eso, ¿vale? esa cantidad de tokens aquí tenemos un poco los datos y vamos a ver un poco en qué se basa todo el tema de Flow vamos a la página oficial de Flow con una de las cosas que me tocan mucho los huevos es que no esté traducido pero bueno, voy a tener que hacer de translator Flow is a new blockchain built for the third generation of apps vale, ya sabemos que más con menos Flow está en los principales en la parte de los NFTs, ¿vale? vamos a ver un poco el histórico como sabéis, aquí se hizo el prelanzamiento ya cuando se alistó en los exchange ya estaba a 1.5 dólares es decir, habíamos sacado un port 15 de la inversión y ha llegado a extender hasta un máximo de 38 dólares que 36 dólares ya, habiendo comprado 0.10, pues es un locurote pero bueno, no vamos a centrarnos en lo que ha ganado la gente sino vamos a centrarnos un poco en lo que ofrece Flow una de las curiosidades y cosas más importantes que tiene Flow son los colaboradores que tiene que tiene UFC, NBA, Samsung, Ubisoft, Warner Music Group CryptoKitties, que la verdad es que no sé qué es esto creo que sí son la marca esta de los gatos estos dentro de todo NFTs pero bueno Flow was the thing for the ground app and foundation or internet scale protocols and application conceived by the team behind CryptoKitties Flow was the block o sea, que el mismo equipo que hizo CryptoKitties ha desarrollado Flow y más que nada Flow va a ser una parte la cual aquí tenemos todo lo que aparte de digitalizar todo este tipo de de cosas dentro de por decirlo en algún modo de NFTs de todas estas marcas, ¿vale? de la NBA o sea, va a ser la parte que va a unir la NBA con el mundo de las criptomonedas y va a ser el intermediario que lo va a unir que va a ser Flow, ¿vale? para que NBA pueda vender sus propios NFTs como estáis viendo en pantalla dentro de pues del mundo de la blockchain y Flow es el intermediario, ¿vale? más que nada, así a muy muy breve resumen el primero vender la experiencia aquí pues te van a poner los típicos datos que es la actualización de un smart contract la cadencia build in login support rápido lo típico que han corregido los fallos que tenía Ethereum porque eso era la hostia pues claro, todos se han corregido ya esos fallos porque son los principales luego tenemos aquí todo listo para experiencia un menú todo listo para experiencia seguridad fácil uso bueno, fácil e inteligente uso de las cuentas incentivos para los early adopters que bueno, eso yo creo que ya ha ocurrido lo suficiente y aquí nos explican un poco cómo funciona Flow Flow es uno de los vamos, que más ha mejorado a nivel de velocidad separando todo el tema de la minería de la cristallación o validación en diferentes roles cada uno de estos tiene sus diferentes características esto significa que cualquiera persona que tenga acceso a internet podría participar siendo validador dentro de Flow en los validadores se unen en Flow con estos diferentes roles colector de nodos ejecutor de nodos verificador de nodos y consensuador de nodos ¿vale? aquí tenemos un gráfico más que nada que necesitamos un verificador un ejecutor y un colector para conseguir lo que viene a ser el tema del consenso y lanzar lo que viene a ser el nodo ¿vale? no usar Sardin, Smart Contract and User Accounts and Flow siempre pueden interactuar con alguno anatomic consistent isolate and durable así más que nada tampoco me voy a poner ahora a traducir todo sinceramente os voy a dar mi opinión sincera porque si no vamos a estar aquí un día vosotros todos veis todos los socios comerciales que tiene Flow ¿no? vale nosotros también yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos que los NFTs pronto bueno están aumentando un montón todas las posibilidades que tienen está aumentando mucho todo el precio dentro de de los NFTs como tal que por cierto si no sabéis dónde encontrar los proyectos NFT pues es tan sencillo como venirnos aquí con Market Cap y en los NFTs collectables aquí nos salen todos y en concreto tenemos Flow ¿vale? y luego tenemos Chilli y Descentral y el resto pero Flow es uno de los principales aquí tenemos todo bien es el whitepaper que si lo queréis lo podéis mirar no me voy a centrar mucho además me tocan los juegos que estén en inglés porque claro tengo que estar leyéndolo en inglés mientras lo digo en español entonces yo mi nivel de inglés no es malo pero tampoco es excepcional así que bueno aquí bienvenido al parque de juego de Flow buenas mundos este es el número de contacto que vas a tener con Flow es un lugar perfecto para empezar a editar todo el tema de la blockchain y programación piensa fungibles tokens crea un activo digital con este tutorial tal etc crea activos no fungibles crea un marketplace expande tus tokens no fungibles una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que en OpenSea es donde se compran todo el tema de los NFTs ¿vale? por si no lo sabíais y aquí pues podemos buscar Flow y aquí nos van a salir cosas que tengan que ver con todo el tema de la red de Flow si no me equivoco ¿vale? que probablemente me estoy equivocando porque no era aquí era en era por aquí dadme un momento aquí en deportes en deportes ya sabéis que toda la parte de la de Flow está sacando todo este tipo de cosas y esto es una locura todo lo que se está haciendo aquí en OpenSea OpenSea para las personas que no lo sepáis son son los principales a la hora de de venta y compra de de esto de tokens como tal por ejemplo tenemos mundos virtuales ya sabéis todo lo de Centra Etherland de Sandbox etc pero esto no es lo que produce Flow aquí tenemos otro conjunto de creadores de tokens aquí otro mira por ejemplo CryptoKitties que es de Flow que eso sí lo sabemos es esto en concreto ¿vale? son los gatos estos que han desarrollado Flow y esto está desarrollado dentro de la red de Flow por todo lo de Flow Flow y pues estos son los CryptoKitties que hemos visto al principio de la página de Flow joder niño va a decir Flow 550 veces aquí ¿veis? CryptoKitties pues aquí en OpenSea es la parte del OpenSea es como el mercado global en Marketplace donde podemos comprar todos los temas de los NFTs ya sabéis que los NFTs son los tokens que no tienen valor fungible como tal y se les va dando por subasta el valor por ejemplo este CryptoKitties 27 Ethereum nene que 27 Ethereum por mi madre y pues nadie sabe hasta qué punto pueden llegar el valor de estos pues lo que hace Flow más que nada es unir toda la parte esta que hemos comentado previamente con NBA o UFC eso con la parte de NFTs para que se pueda monetizar también ese campo y por eso es muy interesante Flow sobre todo es muy interesante por las alianzas estratégicas que tiene porque NBA no firma con cualquiera UFC no firma con cualquiera Samsung no firma con cualquiera Ubisoft no firma con cualquiera entonces principalmente eso es por lo que es importante Flow ahora mi opinión de Flow en cuanto al precio yo creo que el precio de Flow el boom ya lo ha pegado o sea uno de los booms porque no sé hasta qué punto podrá llegar porque ya sabéis que se encruza el cable mañana todas las personas que tienen mucho bizco empiezan a vender como locos y se cae y no vale para nada cosa que dudo que pase pero posibilidades hay siempre hay posibilidades en este mundo de criptomonedas y no vale nada que perdiga nada pero este yo creo que ha sido el primer boom yo creo que Flow puede ser un token que tiene este precio en comparación con el resto porque tiene poco supply vale como tal así que yo lo que haría yo personalmente no voy a entrar en Flow vale porque me parece un token pues eso a 33 dólares yo creo que tiene futuro pero yo creo que aún es uno de los primeros tokens que ha estallado dentro de de los NFTs vale tiene alianzas muy buenas yo no voy a entrar en mi portfolio porque ya tengo otros tres proyectos dentro de los NFTs que los tenéis en el canal o sea los podéis ver pero pero hay muchos sobre todo lo que tenemos que para analizar un proyecto son las alianzas estratégicas que tiene y Flow está a 33 dólares aparte por el poco supply que tiene porque como veis es la que menos supply tiene por los alianzas estratégicas que tiene y lo que habría que hacer para determinar el precio que si es rentable Flow o no es coger teta hacer una regla de tres entre esta cantidad entre esta cantidad y los precios equivalentes y probablemente Flow te dé que pueda llegar en torno a los 120 dólares probablemente y probablemente lo llegue alcanzando no sé si este año pero los próximos años o por el mismo tiempo probablemente llega a 220 dólares solo por el mínimo supply que tiene que solo tiene 23 millones entonces ahí os dejo esta opinión ya no me quiero enrollar más con Flow que suficiente mal lo he pasado con el inglés así que nada familia espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis que cualquier like cualquier apoyo que tengáis en el canal lo agradezco mucho y pues nada nos vemos en la próxima un saludo y adiós que nos vemos en la próxima